Es el alimento perfecto para todo recién nacido. Un regalo para nuestros bebés que asegura su correcto crecimiento. Salud, anticuerpos y sobre todo vínculos afectivos entre madres e hijos. ¿De qué estoy hablando? Desde luego de la leche materna, ya que contiene todo lo que el bebé necesita durante sus primeros meses de vida. Cuando las mujeres se convierten en madres, dejan de pensar en ellas y comienzan a preocuparse solo por sus hijos, a pesar de los esposos. Pero siempre existen dudas, especialmente si son madres primerizas. Aquí resolveremos algunas dudas. Por eso nos encontramos ahora con dos superactrices. Connie Chaparro y Fiorella Fiorez. Hoy hablaremos de los mitos y verdades que tiene la lactancia materna. Me acaban de comentar que ustedes son madres primerizas y además con dos semanas de diferencia. O sea, han hecho el embarazo prácticamente juntas. Sí, y también fuimos a natación juntas. Y lo hemos compartido. Hemos compartido el embarazo. ¿Han compartido el embarazo? Digamos, hemos estado juntas mientras estábamos embarazadas. Por ejemplo, hacíamos... Acuairovics juntas. Acuairovics juntas. Nos acompañábamos. Nos llevábamos todo el tiempo. Pero super. O sea, eso es bestial porque además tienes que contarle cosas nuevas a una amiga. Exacto, cuando estás embarazada o tienes un hijo, tu tema de conversación es ese. Tienes mil preguntas, quieres resolver todas las preguntas y de hecho, si compartes con alguien que está viviendo lo mismo, o sea, literalmente no es lo mismo porque cada una es una mujer totalmente distinta, ¿no? Una caja de Pandora distinta a la otra. Bueno, en mi caso, yo siempre quise ser mamá. Toda la vida soñaba con que pasen los años para tener una edad perfecta, así, ¿eh? Como para ser mamá y para estar en el momento preciso para ser mamá. Ahí está. Qué lindo. Siempre era de verdad mi objetivo, o sea, ser mamá para mí es lo más lindo, ¿no? Pero cuando quedé embarazada me dieron unas náuseas horrorosas. Yo dije, ¿qué? Mi mamá me hablaba y me daba libros para que vea cómo se iba formando el feto y yo no podía ver nada. ¿Cómo fueron sus partos, Fiorella? ¿Cómo fue tu parto? Ya, mira, yo al principio quería dar parto normal, por ende me metí a las clases de natación con coli, las dos, ¿no? Muy afanadas en dar parto normal como es lo natural, pues, ¿no? Pero bueno, ya tenía 40 semanas. Ya, tengo que decirles al público que normal es de 40 a 44, 42 es lo ideal. Ajá, claro. Entonces, ya tenía 40 semanas y mi bebé tenía ya 3 kilos 400. Ya, gran gota. Sí, y bueno, y la doctora me dijo, bueno, vamos a esperar, ya está como en su tiempo, vamos a esperar un poco más. Si es que no, vamos a tener que hacer una cesárea o inducirte. O inducir, ¿no? Entonces, esperé unos días más, casi una semana más y no tenía contracciones. Me monitoreaban todo el tiempo y no tenía contracciones hasta que ella me sugirió que era mejor... Una cesárea programada. Ajá, ante la inducción. Entonces, me hice la cesárea y realmente me recuperé rápido en cuanto a la movilidad, al dolor. Yo creo que la cesárea fue, gracias a Dios, no fue traumática, ¿no? Ok. ¿Coni? Yo, también como Fiorella, soñando con el parto natural, hicimos de todo, de las clases, prenatal, todo. Yoga, todo. Ya lo sabemos qué hacer. Lo que dicen todos los médicos es que el primer contacto del bebé con la madre es lo que le da esa unión indestructible. Tiene la lactancia. Bueno, por mi lado, en realidad, yo desde que estaba embarazada, veía, tenía clase de psicoprofilaxis en mi casa, aparte de yoga y todo. Entonces, veía, me llevó esta persona, esta obstetra, unos videos en que realmente lo natural es que te pongan al bebé en tu pecho y el bebé solo por instinto va a buscar tu pecho en ese momento después del parto. Como cualquier mamífero, en realidad. O sea, de eso se traza, ¿no? Sí, sí, de eso se traza, ¿no? Así es. Y lo busca, y es ese contacto en lo que le va a dar, se supone, una seguridad emocional a futuro y todo. Así es. Pero bueno, no pudo pasar eso conmigo porque tuvo una cesárea. Yo estaba como que con la mitad del, ¿no? Acá. Ajá. No podía ver hacia allá, pero bueno, entró mi esposo con la bebé, me la puso acá, la pude besar. La camarita. Claro, claro, acá al lado. Por lo menos pude tener un contacto, pero no fue el que yo esperaba. Entonces, yo creo que uno no se puede frustrar ante esto. O sea, yo creo que eso es lo que hay que recalcar, ¿no? Que yo tampoco tuve mucha leche. O sea, yo tenía lactar desde un principio, pero no tenía mucha leche. Yo no sé de qué depende. Tomé cacao, chufla, todo. En verdad, el verdadero, o sea, lo que hace que una mamá tenga o no tenga leche es el reflejo de la succión del bebé. Si por alguna razón, ya sea por dolor, agrietamiento, porque a veces llegan a agrietarse los pezones, ¿no es cierto? Eso hace que en el cerebro de la mamá haya cierto temor. Eso también influye en la producción de leche. Doctor, ¿y eso le pasa, no le pasa a todo lo de las dietas? ¿Hay algunas que no sienten ningún dolor? Generalmente, en el primer parto, a todas las mujeres les llega a pasar, pero es por falta de experiencia, es por mala colocación del bebé. Es porque en lugar de ser así, debió ser así. O sea, son pequeñísimos los detalles que hacen que esta succión sea tan agresiva para la mamá. O sea, en verdad es falta de experiencia, según dicen muchos. Y otra de las cosas es que crea cierta tensión. De hecho, claro. Uy, no está tomando, uy, ya la tomó, se va a ir a atorar, etc. Y eso también disminuye la producción de leche. Cuando una mujer tiene cuatro, cinco, seis hijos, van a ver que puede andar haciendo sus cosas con el bebé colgando. Claro, claro. Y eso es distinto. Eso es verdad. Y eso es verdad. Y eso les pasa porque las dos son primerizas, las dos son mujeres jóvenes y todavía probablemente no han tenido la experiencia de eso. Es que aparte está la abuela, la mamá, todo el mundo alrededor. Uno quiere estar sola con el bebé y están viéndote todo. Y esa es la mejor forma también. Y el día que das a luz, de verdad no quiere ver a nadie. Sí. Y te viene toda la familia, amigos, fotos, fotos, eso es horrible. Y todos con sus mitos, y todos con sus cosas. De eso se trata ahora. Aprovecho. Consulten lo que quieran saber al respecto. Y por ejemplo, algunas personas que ya, que no han podido dar de lactar mucho tiempo. ¿Usted recomienda algún tipo de alimento que pueda suplir eso? Yo sé que suplir no se puede, pero hay que alimentarlos mejor. Claro, viene lo que es la lactancia y la ablactancia, que es cuando vas pasando de la leche a las comiditas. Lo principal es que la mujer, la madre, se alimente súper bien. Y ¿sabes qué? No en cantidad, sino en calidad de comida. O sea, proteínas con legumbres, con verduras y carbohidratos. Todo. Y eso hace que tu leche incluso sea más rica. Claro. Entonces va a tener mucho mejor. Lo que sucede ahí es que pasa el tiempo y o la madre tiene que trabajar. Claro. Entonces ya no puede, tiene que sacarse con pezonera. Ahora, dicen que la leche materna puede guardarse en el freezer perfectamente y después de... Y volverlo a utilizar, pero llega un momento en que ya no es ni práctico, ni cómodo para el bebé, ni cómodo para la madre. Entonces ahí comienza un traspaso entre lo que es leche artificial de leche natural. Artificial entre comillas porque todo es producto de leche natural. Pero siempre hay estos periodos en los cuales el bebito lo va a resentir. Va a tener un poquito más de gases, un poquito más de diarreitas, las deposiciones más olorosas. Y eso se ve cuando ha cambiado a fórmula. Pero por favor, que esté clarísimo. No porque no tienes leche vas a dejar de alimentar a tu bebé. O sea, tiene que ser un reemplazo y si es mejor dirigido por el pediatra, muchísimo mejor. Tengo entendido que también si empiezas a tomar, si estás dando de lactar y de repente tienes una infección o estás tomando antibiótico o algún tipo de pastilla anticonceptiva, tiene que ser una pastilla que vaya acorde con tu estado. Totalmente de acuerdo y además eso debe ser manejado por el pediatra o el ginecólogo de todas maneras. Muchos de las medicinas atraviesan la barrera hematoencefálica del bebé. Muchos, muchos antibióticos retardan el crecimiento de los huesos. O sea, todo eso tiene que ser chequeado con el pediatra y o con el ginecólogo. Cero alcohol, cero cigarros. Exacto. Quiero agradecerles, Connie Fiorella, y quiero darles en su nombre un feliz, feliz Día de la Madre. Gracias. Que ya se nos vieron. Yo creo que ha sido bien instructivo para todos nuestros amigos. Les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros este lindo momento de sus vidas. Y amigos, ya venimos. Nuestra asistente del día y una secuencia que no olvidará jamás. El cuidado de nuestra voz. Ya regresamos.